La amenaza de posibles ataques terroristas ha provocado que el Departamento del Estado del país extienda el cierre temporal de 19 embajadas y consulados, por lo que se considera una de las amenazas más serias desde que los ataques del 11 de septiembre de 2011 ocurrieran. Fernando Pizarro tiene todos los detalles. 19 oficinas diplomáticas estadounidenses en el Medio Oriente y África continuarán cerradas hasta el próximo sábado, luego de que se interceptaran conversaciones sobre amenazas de ataques terroristas similares al 9-11. Creemos que esta amenaza es significativa, la tomamos en serio por ese motivo. La amenaza está enfocada en el Medio Oriente, pero podría ir más allá. Esta analista regresó recién de la región y cree que el gobierno está actuando por precaución. Están también trabajando con una abundancia de cautela. Recordémonos que el septiembre 11 también tenían algunas advertencias y alguna inteligencia que los servicios terroristas estaban preparando algo y no hicieron nada. Además, el gobierno quiere evitar que se repita lo ocurrido en el consulado en Benghazi, Libia, donde murieron diplomáticos estadounidenses. Es sumamente importante evitar otro efecto Benghazi porque esto fue un problema que les ha empantanado por tres o cuatro meses. Pero yo con eso no quiero decir que esta medida está tomada únicamente para protección política. De ninguna forma, yo sí, es evidente por la seriedad que está tomando no solo este gobierno, pero el gobierno del Reino Unido y otros gobiernos occidentales, evidentemente hay algo. El Departamento de Estado emitió una alerta de viaje global para los estadounidenses hasta fin de mes. En general, lo que estamos haciendo es tomando medidas de precaución para proteger a nuestra gente, nuestras instalaciones y los visitantes a esas instalaciones. El Departamento de Estado advierte que otros ataques terroristas se han centrado en medios de transporte, así es que por eso le pide a las personas que viajen al extranjero a que sigan las alertas de viaje y se inscriban en los consulados estadounidenses en los países que visiten. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.